Latitud Cero, una moto aventura por Ecuador Latitud Cero, la forma de recorrer el país que cambiará todos tus esquemas Con el auspicio de... En el capítulo anterior de Latitud Cero, visitamos Archidona, en la provincia de Napo, conocimos el albergue de vida silvestre El Arca Todas las personas de todo mi Ecuador, también visitamos las cavernas de Jumandi Pasamos la noche en Tena, la capital de la provincia, en la hostería Terra Luna Hoy continuamos nuestro recorrido por la Amazonía Ecuatoriana ¿Qué tal amigos? Pues seguimos recorriendo el país en esto que es Latitud Cero Y ahora estamos realmente en el corazón, en el inicio de lo que es la Amazonía Ecuatoriana Estoy con el señor Leo, que es una persona que nos va a dar una tour súper interesante Por todo esto estamos aquí, atrás de nuestro está el río Napo y el río Misaguayí Aquí se juntan, estamos obviamente en Puerto Misaguayí ¿Cómo está señor Leo? Muy bien, mucho gusto, mi nombre se llama Leo, entonces yo soy motorista de aquí de la Amazonía Nosotros hacemos transporte fluvial, entonces necesitamos que nos visiten como turistas nacionales Turistas europeos, porque nosotros tenemos un lugar turístico donde podemos disfrutar mucho Cuénteme, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Nos vamos a subir a una embarcación, nos va a llevar a un recorrido que dura aproximadamente una hora Pero ¿qué es lo que vamos a conocer realmente? Entonces, en primer lugar nosotros vamos a subir a una embarcación Vamos a hacer una pequeña navegación sobre el río Napo, afluente de Amazonas Y luego visitaremos una comunidad donde nos ofrecen lo que es la danza La música típica de aquí de la Amazonía Y también fotografía con la boa, con los caimanes También ofrece la comunidad lo que es la limpia del chamán, la medicina natural Entonces, esos son los lugares que se visitan como turistas nacionales y también como turistas europeos Ya lo tienen amigos, hay muchísimas cosas que hacer aquí Y bueno, vamos a conocer entonces el oriente ecuatoriano Aquí en esto que es Latitud Cero ¡Gracias! 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 una de las actividades que podemos conocer en la comunidad quichua puñun muñuna es la elaboración de la chicha de yuca para esto se utiliza una batea y un tacanamuco bien la señora melida es la que va a ser la actividad de la elaboración de la chicha bien la yuca es cocinada para poder hacer la chicha bien la costumbre de las mujeres quichuas no una vez aplastada la yuca para dar el dulce o el fermento con la porción de la yuca que está aplastada que meten a la boca se mastican como unos 10 a 5 segundos esto le hacen para dar el dulce y la fermentación cae a los 3 a 4 días en adelante algunas mujeres endulzan la chicha con camote en lugar de masticar la yuca la chicha se fermenta en unos 5 días y puede llegar a tener 12 grados de alcohol amigos no le cambien ya seguimos con más de esto que es latitud 0